A pesar de los disturbios en Muga y en Cartago, la gobernadora Clara Luz Roldán ratifica un balance positivo en 41 municipios tras las manifestaciones del 20 de julio. Sí, realmente nos encontramos muy satisfechos de ver que 41 municipios del Valle del Cauca tuvieron unas protestas respetando la constitución, la ley, unas marchas pacíficas. Hubo dos intentos de bloqueos, uno en Cartago y otro en Muga, pero inmediatamente la fuerza pública con la cual trabajamos de la mano, nuestra policía, nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, la infantería de marina, todos hemos trabajado unidos. Y las medidas que se tomaron fueron efectivas porque a tiempo conocimos por parte del Ministerio de Defensa y obviamente de nuestra fuerza pública que en investigaciones que habían hecho de inteligencia se conocía de que se iban a presentar hechos vandálicos. En Cali también se presentaron desmanes donde en enfrentamientos entre civiles y autoridades, resultaron lesionados al menos 18 uniformados de la policía. Yo lamento mucho los hechos acontecidos en la ciudad de Santiago de Cali, en el distrito capital. Lamento los policías que hoy se encuentran lesionados, lamento también a los civiles que se encuentran lesionados. Sabíamos que después de las seis de la tarde, de las siete de la noche, es donde salen los vándalos, es donde salen los que realmente no hacen una protesta pacífica y por eso era tan importante el toque de queda a partir de las siete de la noche. Pero bueno, felicitar a todos los vallecaucanos que salieron a marchar el 20 de julio y a expresar y a manifestarse en una forma pacífica y respetuosa de la ley. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.